Hola, yo soy Sofía y voy a hacer un juego con mi hermana Ericka. Hola, yo soy Ericka. Vamos a hacer un video de Pin y Pon. Sofía. Entra por la puerta de atrás. Voy a estacionar el coche. Hermana, voy a ir enseñándole las cosas. Listo, ya. Ya vean el caminito. Tres. Tres. Y voy. Me voy a estar chiquito ¿Qué sensores estás loca? ¿Por qué? Miren lo que voy a hacer Mira, sin salpicar Mira, ya puedo hacer algo más hundido que eso No criticabas a tus amigas ¿Qué? ¿Quién es ese hundido? No sé Creo que ya está muerto Sería eso muerto Le voy a poner esta más calientita ¿Esta está bien fría? Esta más fría Esta tibia Y esta calientita ¿Lo ves? Entonces Primero esa Después esta Después esta y después esta Y después esta Me tengo que secar Hay que ir a la casa de campaña Voy a ir con mi amigo Tu novio No, 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 no No, no, no La, 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 la ¿A dónde vamos ahora? A la alberca ¿No crees que sería doy nada? Pausa 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay La, 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 la Ay Ahora sí puedo salir Porque vamos a traerlos todos Tres 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 ¡Ah! 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 ¡Todo se ponía a tapones, cha-cha-cha! ¡Me voy a ir a la playa! ¡Oye! ¿Lo te obligas a la playa? ¿No? Pues no hay más espacio para ustedes. Hay más espacio. ¿Por qué no? Porque mi coche tiene que estar muy duro. ¿Y qué pasa si no está duro? Porque está todo sucio. Este es mi coche nuevo, entonces tiene que quedar muy limpio. Pero está muy sucio. Ya no está sucio. No está sucio. No está nada sucio. No. Si se moja, se hace más limpio. No. Solo faltan estés. ¡Oye, no te olvidas! ¡Ay, es rico! ¿Y un día? En la playa. Avanza. Bueno, más o menos, porque le faltan dos dientes. Es volador. Y un día se te caía. Se te caía tu collar y veías que ya no te... ¡Ahhh! 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 ¡Mi collar! ¿No? Hola. Hola. ¿Sí? Gracias. Tres. Tres. ¡Es maravilloso. Un día. Si te lo voy a poner a ver.